Este es el modelo de la economía cotidiana. Esto es una ilusión matemática, pero así funciona. Miremos este juego. Miremos aquí. Por cada lado, suma 10. Digamos que esto es en millones. Aquí hay 4 más 2 son 6, 7 y 3 son 10. 3 más 1 es 4, 6 y 4 son 10 por este lado. 4 y 1 es 5 y 2, 7 y 3 son 10 por este lado. 3 y 2, 5 y 1, 6 y 4, 10 por este lado. Por cada lado da 10. Y aquí llegó una comisión para las personas de 10 millones. Entonces el gobierno dice vamos a desaparecer esos 10 millones. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, muy fácil. Muy fácil. Muy fácil. Vamos a coger este milloncito de aquí. ¿Sí? Y lo vamos a poner acá. Y entonces movemos este de aquí acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedan? 3 y 2, 5 y 2, 7 y 3, 10. 3, 4, 6 y 4, 10. 4, 1, 5, 7 y 3, 10. Y 3, 5, 7 y 3, 10. No se movió nada. Pero desaparecí un millón. ¿Sí? ¿Listo? Ahora el gobierno dice vamos a desaparecer otro milloncito. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces dice listo. Metamos este milloncito aquí y este lo movemos acá. ¿Sí? Y entonces desaparecí un milloncito. ¿Sí? Y aquí dice 2 y 2 son 4 y 2, 6 y 4, 10. Entonces, 4, 6, 7 y 3, 10. 3, 5, 7 y 3, 10. 3, 5 y 3, 8 y 2, 10. 10 por cada lado y desaparecí otro milloncito. Llevamos 2 milloncitos. ¿Sí? Ahí está el gobierno y dice vamos a desaparecer otro milloncito. ¿Sí? Otro milloncito. Entonces va a decir... Metamos este milloncito aquí y movemos este para acá. Entonces, ¿qué me queda? 3 y 3, 6, 8, 10. 3 y 3, 6, 7 y 3, 10. 3, 5, 7 y 3, 10. 3, 5, 8 y 2, 10. 10 por cada lado y desaparecí otro milloncito. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a desaparecer otro milloncito. Claro. Otro milloncito porque queremos meter otro milloncito. Vamos a mover este milloncito aquí y este lo ponemos. Listo. Entonces son 1, 4, 7 y 3, 10. 1, 5, 7 y 3, 10. 3, 5, 7 y 3, 10. 3, 4, 7 y 3, 10. 10 por cada lado y desaparecí otro milloncito. ¿Sí? Vamos a desaparecer otro milloncito. Igualito. O si quieren, de a 2 milloncito. ¿Desaparecemos de a 2 milloncitos? ¡Sí! De a 2 milloncitos. Vamos a desaparecer estos 2 milloncitos aquí, ponemos estos 2 millones y los movemos acá. Y listo. Entonces, ¿cómo me queda? 1, 5, 7 y 3, 10. 1, 5, 9 y 1, 10. 1, 4, 7 y 3, 10. 3, 6, 7 y 3, 10. Otra vez. Vamos a desaparecer otros 2 milloncitos. ¿Sí? 2 milloncitos. Entonces, vamos a mover estos 2 milloncitos para acá y estos 2 los movemos. Y listo. 2 milloncitos que desaparecimos. 1 y 3 son 4 y 3 son 7 y 3 son 10. 3, 6, 9 y 1, 10. 1 y 4, 5 y 4, 9 y 1, 10. 1, 5, 9, 10. 10 en cada lado y 20. Ahora, vamos a desaparecer los últimos 2 milloncitos. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Listo. Vamos a mover estos 2 para acá y estos 2 los ponemos aquí. Y ya. Entonces, son 1 y 3 son 4 y 5 son 9 y 1, 10. 1, 5, 9, 10. 1, 5, 9, 10. 1 y 3 son 4 y 5 son 9 y 1, 10. 10 por cada lado y se desaparecieron los 10 milloncitos. Así no lo va el gobierno.